¿Por qué, digamos, Alemania, primero en este tema de ferias, se convirtió en líder organizador de ferias? No sólo en Alemania, mientras tanto, sino también como otros estamos globalizados. Aquí algunos datos, digamos, que fundamentan ese hecho. Por medio, por año, participan 165 mil expositores, digamos, en un área de 7 millones de metros cuadrados en infraestructura instalada. Por ejemplo, la foto anterior que vieron, es el docinto ferial más grande del mundo en la ciudad de Hannover, que no se conoce mucho, que tiene 500 mil metros cuadrados. Y aquí algunos otros números, digamos, 5 de los organizadores principales, digamos, de ferias son alemanes. Y para, digamos, ser líder en este tema, necesitas varios aspectos también. Necesitas, primero, una buena ubicación geográfica dentro de un mercado base, que la misma Alemania, con sus 82 millones, representa. Y en el centro de la Unión Europea, con sus más de 500 millones de consumidores. Entonces, todo ello, y bueno, algunos que tienen una idea, por lo que escucho de nosotros como alemanes, digamos, planificadores, organizadores, detallistas, etcétera. Pues esos atributos, digamos, esas fortalezas también son muy importantes para organizar ferias de esas magnitudes, como voy a presentar solamente un par de ellas. Y tiempo se necesita, ¿no? También nosotros tuvimos que aprender, pero ferias en Alemania se organizan para ser exactos. O sea, el primer evento que lo llamaron feria, hablando todavía no como las especializadas del día de hoy, se realizó en la ciudad de Frankfurt en el siglo XIII, o sea, en la Edad Media. Atrizando un poco al Perú, acá, digamos, las ferias top, no son todas, pero pues las cuatro principales, digamos, para el Perú, hablando. Ahí tenemos la ya mencionada food logística, la ITB, que es de turismo, la ANUGA, que toca este año la Feria Líder Mundial en Alimentos Procesados en la ciudad de Colonia, y la ya también mencionada biofaj en Nuremberg, donde, por lo que escuchamos hoy en la mañana del director de promoción de exportaciones, Luis Torres, de PON Perú. Perú está, bueno, negociando, viendo de ser país invitado de honor para el próximo año, lo cual, ojalá, realmente una muy buena noticia y ojalá se concrete. Por año participan más de 140 empresas e instituciones en calidad de expositores en nuestras ferias en Alemania, bueno. Y pasamos un poco, yo, digamos, está un poco de, no sé si de moda, si hay un tiempo de que todo se abrevia, ¿no?, en abreviaciones, ¿no? Entonces, me puse a pensar, ¿cómo puedo resumir lo más breve, digamos, el tema de, ya, ¿qué es lo que tengo que manejar bien para participar con éxito en ferias? Y lo puedo resumir, o lo pude resumir en las tres letras C, C, C. C de cuáles, ¿no?, en cuáles, ¿no? Eso de elegir, buscar la feria adecuada, cuántas, en cuántas ferias participo, que también es importante, y el cómo participo en ellas, ¿no? Esas, digamos, esas tres, y sobre el cómo, nosotros hacemos seminarios completos, no quiero repetir mucho la falta de tiempo ahora de poder entrar mucho en detalle, pero hacemos seminarios, ya, sobre el cómo, y acá solo les voy a presentar una primera idea de una parte del cómo. Y una parte importante es, uno tiene que trazarse primero objetivos bien claros y tiene que encontrar de acuerdo a los objetivos la feria adecuada. Entonces, aquí ven esta slide y la siguiente, son todas sobre, digamos, sobre objetivos. Aquí el que está en medio, el cerrar contatos de venta, obviamente vender es el objetivo de todos, si hablamos de exportaciones, pero para llegar a vender hay que lograr muchos objetivos parciales en el camino, ¿no?, hacia ese éxito. Estudiar primero el mercado, en fin, ver lo que hace la competencia, conocer novedades, inspirarse, es bastante amplio el tipo de objetivos que uno puede perseguir en una feria. Y también quedándonos todavía en el cómo, ante todo, uno tiene que hacerse algunas preguntas, como empresa, como empresario, y respondérselas para ver si realmente ya es el momento para participar, por ejemplo, como expositor en una feria. O si quizás conviene todavía primero ir y visitar la feria como observador para ir conociendo primero el mercado y prepararse mejor. Y entre ellas está, obviamente, estoy en condiciones de presentar una oferta exportable, tengo suficiente conocimiento sobre mis mercados objetivos, pues cuando uno está sentado en un stand, en una feria, en su propio stand, y bien los visitantes, en algunos casos los visitantes compradores pueden saber más sobre tu propio mercado que tú mismo, y eso hay que evitarlo, ¿no? Porque, claro, finalmente el que vende tiene que saber bien qué es lo que está vendiendo. Hay que considerar que participar como expositor en una feria no es un tema de éxito esperado a corto plazo, sino hay que tener largo aliento. A la hora de tomar la decisión de participar en una primera vez en una feria, uno ya de alguna manera debe pensar si está en condiciones también de repetir sus participaciones, porque, bueno, en los negocios se requiere mucha confianza, y la primera vez que te presentas como expositor en una feria, los visitantes capaz te miran, ¿no?, o capaz ni te ven, porque ya tienen sus otros proveedores, te van percibiendo la segunda, te, ah, miran, uy, ese estuvo ya una vez, muestra estabilidad en su presentación, parece que es algo más estable, y capaz recién la tercera vez de participar, se empiezan a acercar y a averiguar más, les estoy describiendo, digamos, un comportamiento posible, sobre todo mis paisanos alemanes, que nos gusta analizar y analizar mucho antes de entrar en negocios, pero una vez que nos han ganado como clientes, somos, también tenemos fama de ser bastante fieles en ese sentido. Y, bueno, si una de las respuestas a estas propias preguntas o criterios todavía no está acorde, evaluar la alternativa de visitar, pues, en medio de la feria. Un ejemplo, digamos, actual es la anuga, como, ya, muy buen ejemplo de una larga tradición de participaciones peruanas. Acá, les muestro, la anuga, digamos, es una feria que se contempla en 10 segmentos, o sea, no se mezclan en áreas las bebidas con la carne, sino en un hall o dos haules con un grupo de productos, etcétera, etcétera. Y con sus, más de, o casi 6.800 expositores, de 98 países, es la feria más grande del mundo en lo que son alimentos procesados. Y el Perú participa en esta feria, en realidad, el año exacto cuando empezaron, no tengo, yo estoy en el Perú desde hace 17 años. Y mi primera experiencia desde el Perú hacia Alemania, ya, en mi, digamos, en el tema de ferias, fue justamente la anuga, en el año 1999, donde hubo un stand del Perú de 75 metros cuadrados, con siete expositores. Ese stand había sido más grande antes, pero por el niño, en aquel entonces, por el año 97, 98, se cayó gran parte de la oferta de exposición, sobre todo de los, digamos, del sector pesca. Entonces, ahí llegó a ese nivel, yo digo, más bajo, pero el desarrollo del agro, de las agroexportaciones, digamos, procesadas, fue muy positivo en el Perú en los últimos años, y eso se refleja también acá en esas cifras. En la última, anuga, que es cada dos años, en el año 2013, 20 expositores con 450 metros cuadrados. Y bueno, esa es, digamos, también un ejemplo. En el año 99, era fácil tomar una foto grupal, esas fotos grupales que se toman el último día de la feria, con generalmente todos contentos, porque tienes a 10 empresarios o 15 empresarios. Bueno, esto ya es una foto tomada en el último día de la anuga, del año 2013, donde ya a simple vista no puedes contar, digamos, la cantidad de personas que fuimos. Inclusive, como fue ese último día de la feria, ya algunos también empiezan a viajar o a regresar. Y acá, solo para mostrarles un ejemplo, cómo está distribuido la anuga por colores, es por zonas de productos, y para que tengan una idea de las dimensiones, ese recinto ferial tiene en total 284 mil metros cuadrados, que es también en su naturaleza uno de los, está dentro del grupo de los 10 primeros. Bueno, acá, de un ejemplo tradicional muy bueno, a un ejemplo extraordinario, que es la food logística, ya mencionada, la food logística es solo especializada en frutas y hortalizas frescas, y para ello, como ven, casi 2.800 expositores, que es un poco menos de la mitad de la cantidad total de anuga, que es el universo total de los alimentos, pero procesados en este caso, es realmente inmensa. Y miren, 90% extranjeros, y por el lado de los visitantes, 65 mil con 83% extranjeros. Eso significa también, para las ferias nuestras, y estas en especial, que, por si acaso, para que no tengan miedo, nadie tiene que aprender alemán, para participar en ellas, pero sí, es un requisito inglés, eso también vale para todas las actividades. Yo observé mis 17 años acá, que se desarrolló muy positivamente, hoy día cada vez menos me preguntan, cómo es el tema para un traductor, aunque sea del inglés al español, o sea, hay ya mucho más conocimiento en inglés, entre los empresarios, entre ustedes, digamos, y bueno, esa línea, debe seguir yo mismo, en estas ferias tengo que hablar inglés, no puedo hablar mi propio idioma, porque ya ven, si no, casi nadie me entiende. Y acá, dije extraordinaria, porque ven, de 30 metros cuadrados en el año 2003, a 510 metros cuadrados, en, digamos, ahora en la reciente, digamos, food logística, en términos de números de expositores, de 3 a 30, así fue, en solo una, un poco más de una década, y con realmente la cereza, como yo digo, en el año 2013, que fuimos país invitado de honor, que fue una gran inversión, por parte, digamos, del sector público, el Mincetur, Pomperú, etcétera, para que hicieran eso posible, y que hicieran posible también los empresarios, y las asociaciones y gremios, por haber apostado, ¿no?, en este negocio, y haber estado creciendo en la feria. Bueno, hablaba, digamos, al principio, con los objetivos, de una parte del cómo participar, y bueno, recordándome de los, cuáles, ¿no?, cuál es la feria, o cuántas, bueno, ahí hay que hacer también un análisis, y de la información, que uno puede encontrar, y hoy en día, gracias, ¿no?, al internet, las páginas web de la feria, este, la, digamos, las páginas web como esta, de la Asociación Alemana de la Economía Ferial, donde uno puede buscar ferias en Alemania, y también en el extranjero, y las ferias en Alemania, las puede realmente analizar por estructura de visitantes, de dónde vienen, a qué se dedican, etcétera, etcétera, o sea, siete mil ferias, parte de la información está en español, parte luego en inglés. Acá otros ejemplos, y bueno, una buena feria, digamos, ¿no?, yo, eso de la importancia de las ferias internacionales, yo agregaría las buenas ferias internacionales, debe estar en condiciones también hoy en día de tener una página web, ¿ya?, donde tú puedes también analizar un poco cuál es la oferta de exposición, vía el catálogo de sus expositores, de la última edición, o de la que viene, para ver un poco, ¿ya?, si la feria realmente es la que, ¿no?, están presentes, mi competencia, de mis productos suficientemente, etcétera, etcétera. Otro criterio, obviamente, es observar a los colegas del mismo país, ¿no?, dónde están los competidores del mismo país, en qué feria están participando, etcétera, etcétera. Bueno, y por ese protagonismo, por si acaso, buenas ferias internacionales no solo se hacen en Alemania, sino también en otros países, tanto en la Unión Europea como en otras partes del mundo, y la buena feria en sí, no solo tiene que ver con la calidad de la feria en sí, sino con qué, hasta qué punto yo, como individuo, como empresa, puedo lograr mis objetivos específicos en esa feria. Y en este caso, a veces, ya, pueden ser hasta ferias pequeñas, ya, o en algún país que no están, digamos, renombrados por este tema, porque, bueno, porque mi objetivo es quizás exportar, primeramente hacia ese país, o hasta esa región específica, ¿no? Y en ese sentido, nosotros representamos, ya, a algunos de los más importantes organizadores feriales en el Perú, y brindamos asesoramiento, y ayudamos en todos esos temas. Aquí ven, ¿no?, una gama de que, no solamente la Cámara Alemana brinda temas relacionados a ferias, sino también tenemos la de comercio exterior, para quienes quieren aprovechar las excelentes oportunidades que también brinda Alemania, digamos, para sus negocios, etcétera, etcétera, y bueno, ojalá, digamos, no se quede aquí no más, sino nos veamos, ya, en nuestras oficinas, estamos aquí no más, enfrente, ¿no?, en el Centro Comercial del Camino Real, en la Torre del Pilar. Sí, por favor, llámeme antes, ya, para anunciar sus visitas, para poder también tomarme el tiempo que cada uno se merece, este, y si hay algún otro tema que no tiene que ver conmigo, lo paso con otro colega, muchísimas gracias por su atención.